Música Tapayán, su visita a Santo Domingo, ¿cómo le fue? Mira, en parte la visita no fue muy buena porque nos vendieron a nosotros que hoy nos iban a decir el día que se iba a empezar a repartir el bono navideño, que ya no es navideño, ya será para el bono del día de lo enamorado. Pero yo lo que quiero decir es que la situación para nosotros no fue muy buena, aunque mañana hay otra reunión con las federaciones, lo cual yo no pude quedarme porque tengo como tres semanas viajando para Santo Domingo y ellos le van a decir mañana, pues mediación a las presiones que se hicieron, si no, no estaban en eso, es decirle mañana. Y hubo una situación que yo me di cuenta que es que no hay dinero, no hay dinero para pagar la pensión, porque dijeron que lo iban a ir pagando al paso para cada sindicato, empezando por Santo Domingo y no sabemos el día que vienen a traernos ese bono que no es navideño ya para los obreros de Puerto Plata que no pudieron hacerse navidad ese día 24, ya que la ley 199-2 dice que a más tardar el día 20 se debe de pagar eso. Ellos están imprimiendo la ley, pero vamos a esperar a ver qué nos dicen mañana. Mañana vamos a llamar a las federaciones para ver cómo lo hicieron ellos, porque si no, nosotros no veremos la obligación de hacer algo aquí en Puerto Plata. Le doy las gracias por invitarnos. Mi nombre es Luis Oscar Líbe, presidente del Sindicato Puntuario y del bloque, que estábamos casi en mente todo lo del bloque allá, y espero que se nos solucione ese problema del bono que no era navideño ya. ¿Con quién hablaron ustedes allá? Nosotros hablamos con Víctor Gómez Casanova y los demás ministros. Estábamos llenos de ministros. Los ministros de Hacienda, de todos sitios. Quiere decir que en sí nos recibieron y era un lío que había allá, porque no se organizaron bien. Y me di cuenta que no iba a haber ninguna solución para nosotros, los obreros portuarios, porque siempre no ha habido solución para los obreros. Domingo García, secretario general de la Asociación de Marinos Mercantes y presidente del bloque portuario. Ya tú puedes ver la muestra. Mira cómo andamos los padres de familia, los obreros, pagando vehículos. Los pocos recursos que tenemos es cogiendo prestados a creadores para nosotros ir a Santo Domingo. Nos mandan los listados de Hacienda. Nos vendieron un sueño de que fuéramos allá para fijar una fecha para pagarnos. Cuando llegamos allá nos dimos cuenta que no hay dinero. Pero entonces queríamos hacerle un recibimiento muy caluroso, muy emotivo al presidente Danilo Medina. Pero lamentablemente lo vamos a tener que esperar con paz carta para dejarle saber a él cuál es la situación. A ver si él está empapado o no, porque queremos una respuesta. Los pocos recursos que teníamos, hoy nos los quitó ese vehículo. Ese vehículo nos quitó 15 mil pesos para nosotros dirigirnos a Santo Domingo, para que estos bandidos allá nos cojan y nos vendan sueños. Nos hicieron gastar los pocos, los últimos que teníamos en los fondos de los sindicatos. Entonces nos vamos a ver la obligación si de aquí a la fecha que el presidente ha puesto para Avenida del Picasso no hay una solución, nos vamos a ver la obligación de manifestarnos, claro, pacífica y ordenadamente para que el presidente cuando venga se dé cuenta de que hay una situación con la clase obrera. Gracias. ¿Qué nombre? José Antonio Espinal, de la Universidad de Aguana, de Calzón. Nosotros en este viaje estábamos en el 13 de Jaina, invitados por Dito Casanova, director ejecutivo de la Autorad Portuaria. Y fuimos con un marido de ver el destino de la fecha que nos iban a pagar el bono navideño, que ya no el bono navideño. Porque decía el compañero que me antecedió en el año. Que la ley 199.2 dice que le matara a él en diciembre y miren la fecha que estábamos. Allá estaba una viceministra del Ministerio de Trabajo. Estaba representada la entidad de la Hacienda y la Autoridad Portuaria. Y todos esos poquitos estaban ahí y fuimos allá y esperábamos una cosa, que era la fecha para nosotros. Y allá lo más efectivo que nos dijeron es que según Hacienda le vaya haciendo el desembolso de dinero, ellos van a ir pagando a los sindicatos. Y mañana se acordó que mañana se van a reunir las federaciones, los representantes y algunos de los sindicatos. Para fijar fecha cuando ese dinero llega y en qué forma. Porque el 18 de diciembre hubo un acuerdo entre ellos, entre el Ministerio de Trabajo, Hacienda y la Autoridad Portuaria. Un acuerdo que fue una puñalada que nos dieron a los trabajadores por la paga. Porque solamente el Poder Ejecutivo a través del Congreso son las partes que modifican las leyes. Y esa ley no la modifican. Hay un acuerdo que ya ellos lo van a ejecutar para el próximo, para este año finalizarlo. Y es para que cobremos por electrónicos y que los sindicatos, ya no los diánicos aquí, que el que está preso, el que está en Nueva York, el que está muerto. Y los que están presionados no van a cobrar. Entonces, ese acuerdo, aunque nosotros sabemos que hay que regular eso, pero los sindicatos tenemos personas que están acostados, que ya no trabajan. Si lo van a buscar por los carneses de los que están trabajando, el que está acostado es una cava que tiene ya 80 años, ¿cómo nosotros no vamos a hacer con esa persona? Es una cuestión ahí irregular, que no la aceptamos. ¿Su nombre? Dígame Julio. Secretario General del Sindicato de Cargadores de Camiones. Nosotros fuimos a la capital con un motivo de que se nos iba a pagar el bono navideño, que no es el bono navideño, sino es del día de San Valentín que nos van a pagar a Según. Pero se ve que, que dice Casanova que no, como que no hay dinero, eso fue lo que quiso decir, porque él se equivocó. Él no quiso decirlo, pero él lo dijo, porque no había dinero, como que había un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y el otro ahí. Y eso fue lo que nosotros hicimos.